En su programa del día de ayer Yo ni lo pude escuchar bien El día de ayer, fue el martes Sí, en las redes sociales Manny Peralta, mi querido Manny Recibió la llamada de un atracador Normal, un atracador lo llamó Al aire Ya los atracadores están llamando Y entonces Y el atracador le explicó A Manny A Manny ¿Cómo funcionan? ¿Cómo que funcionan? No dime que es mentira ¿Cuánto se gana? Manny, ¿cómo fue? Explícame eso Bueno, muchas gracias Gracias por la oportunidad Porque hay que aclarar Esto ha generado Una serie de comentarios A través de las redes sociales Sí, porque la gente La gente entiende que fue preparado por ti Pues yo no entiendo La gente entiende que fue Para tú buscar tu novio Que yo lo monté Sí, que tú lo montaste Que tú estabas flojo Hay un sonido, como dicen Como buscándote un sonidito La realidad es la siguiente Todos los martes Lo voy a hacer breve Todos los martes Nosotros hacemos un programa En Full Comanny Que es un formato de debate Hablamos de un tema de la actualidad Social o político Y lo debatimos con los compañeros Del programa Y también interactuando Con el público A través de la línea telefónica El pasado martes El tema fue De la ola de delincuencia Que se está viviendo En la República Dominicana Y bueno, empezamos Con la introducción De que es una De las debilidades Del gobierno actualmente La inseguridad Que se está viviendo Y empezamos con el tema De debatir con mis compañeros Y a tomar llamadas Del público En una oportunidad Yo dije expresamente Yo no sé si es un atrevimiento Mío Cito Sí Pero a mí me gustaría Que me llame un delincuente A mí me gustaría Que me llame un atracador En el aire en vivo Que me llame un atracador Y que me llame anónimo Que no diga su nombre Nosotros que queremos ver Su psicología Y que nos explique Como que ellos trabajan Pues efectivamente Se dio la llamada Que todo el mundo ha visto Ahí en el programa en vivo Y a través del video Que subieron los amigos De Cachiche ¿Qué tiempo aproximadamente Duró la llamada? La llamada duró Como tres minutos Más o menos ¿Y qué fue lo que Realmente él dijo? ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Por qué le estaban Acabando a Manny? No, no, no Yo no sé Yo no la he visto Manny Te soy sincero Yo no la he visto Pero he visto el fuego Que tú has cogido Me han dado bien ¿Qué tú le quieres decir Al público? Eso tú le pides excusas Bueno, a quien no la he visto Yo no he hecho nada Yo simplemente soy un medio Y estoy presentando un tema Que es una realidad del país Y lo estamos comentando Además ese ladrón De un testimonio Pero ese ladrón De un testimonio Que le sirve a las autoridades Para entender Para poder entender Un poquito de lo que ellos piensan Exactamente Y su formato de trabajo La gente que no lo ha podido ver Puede entrar Puede entrar A mi página en Facebook Puede ser Facebook.com Slash Manny Peralta TV Y ahí yo lo tengo Linkeado Pero Manny Pero la pregunta La pregunta En este momento ¿Te sientes mal? No, para nada El fuego que tú has cogido No, no, para nada ¿Te atreves ¿Te atreves A que yo pida Llamadas telefónicas? Por favor Por favor Adelante Pero para nada Pero tengo que hacer una pregunta No, Manny Porque no es periodista No, no, espérate ¿Qué es tu opinión? Jochi ¿Cuántos delincuentes No le han abierto los micrófonos En este país En los medios de comunicación? No, no Ya tú lo estás metiendo por otro lado ¿Pero es verdad? ¿Pero es verdad? Aquí tenemos al asesino Que si yo ¿Qué pasó? Y le hacen entrevista Con la cara oculta Jochi Y de espalda Ah, Romani Romani es un joven Un joven No, no, no No es un pucito Entonces se va a acabar Mañana ¿Qué es el infeliz? Eh, eh, eh No, señora Así no lo defiendes No, no, no No es el infeliz No es el infeliz ¿Cómo se llama el de Ilando Fino? Olguín, Olguín Olguín Es el de Ilando Quirino No, no Si hubiese sido Olguín Es un palo periodístico Me llena de veces el celular Pero como es Mike ¿Cuál sería la pregunta? ¿Estuvo correcto o no Que Manny sacara al aire esa llamada? No Manny debió sacar esa llamada Ok, ok Opinión personal Ok Pon Popeye en YouTube Cuando tú veas las entrevistas ¿Qué hay al sicario de Pablo Escobar? Está bien, ok Entonces Ah Ok Voy a recibir Siete llamadas Siete, un número impar Exacto Siete llamadas Simplemente que la gente hable No voy a preguntar nada Y que llame el que lo vio No, no, no No vi Ok La gente Bueno Se supone que va a llamar el que lo vio Opinión usted Sí Opinión usted Abierto Opinión usted Buenas Opinión usted Buenas noches Sí, buenas noches No, en verdad yo Yo la pude ver O sea, yo vio la llamada En Cachiche Y yo la veo bien Porque es un modo Para mí mismo Saber como Que ellos planean los robos Yo me imagino que Eso está bien Dijo que sí Buenas Buenas Opinión usted Yo pienso que es una buena medida Manny es hijo de un hombre muy serio Y otra cosa Están llamando a la embajada de México Para que Manny le ubique el chapo Opinión usted Ya hay chapo del viejo Buenas Opinión usted Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí Pero a los programas Llaman la chateadora Todo el mundo le asimció Llaman un pecado Llaman un qué sé yo qué Entonces por eso quieren asimció No, no sean pendejos Nadie, hombre Ok, dijo que sí Sí Opinión usted ¿Cuánto van? Van tres Opinión usted Yo estoy de acuerdo con Manny Van cuatro Dijo que sí Dijo que sí Opinión usted Pero Manny está bien Palo periodístico Eso es video Palo periodístico Bien Un palo ¿Cuántas faltan? Faltan dos La primera Buenas Sí Pero Jochi No me cuelgues Jochi ¿Por qué tú no te atreves tú A abrir los micrófonos Y decir que llame uno? Ay Ahora No es el estilo Ni el esquema de este programa Tan sencillo Gracias Míralo Juan Carlos Pegaste una Después de estar Mira Después de estar Te sale Te sale Te sale Te sale Te sale Nosotros estamos en octubre Y yo creía que si ven el año Y él no le iba a pegar La fe fue un año Sí ¿Por qué usted? Te voy a un traje ¿Por qué usted? Yo no fui querido Se llamó Fue un delincuente Y le explica Como él se la busca Señores Salió airoso Todo el mundo le gustó Manny Peralta Bárbaro La pegaste Van Y lo principal Que yo quiero concluir A toda esa gente Que no ha estado de acuerdo Con la llamada Que no fue mito No, imposible No, no Yo no soy capaz De hacer algo así Además de que Como te dije Como entró el tema Y que yo solicité la llamada Por eso es que llama Esa persona Y se atrevió Tuvo la valentía La valentía La conclusión es Que lo que debemos hacer Es estudiar este tipo de comentarios Está hablando un actor Que diariamente O interdiario Sale a hacer sus fechorías Nosotros lo que debemos Es aprovechar esa información Las autoridades O quien sea Nosotros ciudadanos comunes Para evitar ese tipo de cosas Y que no nos sucedan Al final de su llamada Yo humildemente Le di una recomendación Como lo que yo pensaba De que él debería Involucrarse en actividades Nobles Dignas Y productivas Sin hacerle daño a nadie ¿Y qué te dijo él? No, ya ahí la llamada Había terminado Ya se la habíamos colgado Pero cerramos Con esa conclusión Que es lo importante Y es mi punto de vista De manera De ninguna manera Yo estaría involucrado En actividades de ese tipo Es imposible En el esquema de mi vida Yo no estoy estructurado Ok, ya Ya, va sencillo Para despedirlo Yo sé, Manny Que tú no te has acostumbrado A eso Ni eres capaz De hacer una cosa así Pero cada dos meses No cae mal, eh Bueno, ahí está Manny Peralta Gracias, Mechi Muy bien, Dios mío Mire, usted debe recordar Que puede recibir